La amiloidosis es un trastorno por el cual se acumulan proteínas anormales en los órganos y en los tejidos. Estas aglomeraciones de proteínas se conocen como amiloides y pueden provocar el envejecimiento de los tejidos. Esta enfermedad puede afectar a los intestinos, la lengua, los músculos esqueléticos y los lisos, los ligamentos, la piel, el hígado, los riñones, el vaso y el corazón. La amiloidosis podría provocar enfermedades como síndrome del túnel carpiano, insuficiencia renal, problemas renales, neuropatía, miocardiopatía o mala absorción intestinal, entre otros. Los síntomas de la amiloidosis son muy variables en función de los órganos y tejidos que se ven afectados. Suelen incluir cualquier tipo de síntomas como los siguientes. Fatigas, ritmo cardíaco alterado, dificultad para respirar, entumecimiento de manos y pies, hinchazón en brazos y piernas, hinchazón en la lengua, dificultad para tragar, pérdida de la fuerza de las manos, pérdida de peso, dolor articular, diarrea, disminución de gasto urinario, cambio de voz o ronquera. La amiloidosis está relacionada con una producción anormal excesiva de proteínas cuya causa en parte podría ser genética. Al haber un excedente de proteínas en el organismo, éstas se acumulan en determinados órganos y tejidos y no les permiten a éstos trabajar correctamente. Hasta la actualidad no existe un método de prevención para la amiloidosis, por lo que un diagnóstico precoz es muy importante para empezar un tratamiento cuanto antes. El tratamiento de la amiloidosis puede ser tratada con quimioterapia o trasplante de células madres. La amilo